¡Para me culpa! ¡Es la mecha del irreverente! ¡Quinta otra! ¡Que vos subiste a ver! ¡Por la ticpon! ¡Oh no! Pero wey... ¡Uy! ¡No! ¡Pero pasate una! ¡Oh bueno! ¡Yo la quería! Ahí es que le pierdo un... esta parte solo lleva... ...y encima de una pirarma ¿Dani? ¡No! ¡Ahí quedaste! ¡Ahí quedaste! ¡Tengo gente conmigo! ¿A dónde? ¡Con nosotros! ¿No me refiero a la puerta? ¡Si! ¿Estás salvando? ¡Ah! Creo que sí... ¡Oh wey! ¡Con un escudo morado! ¡Ya se le quita el escudo morado! ¡Es el caustic! Aquí hay un Pathfinder ¡Aquí hay uno! ¡Una lifeline! ¡Ya se ha tocado! ¡Pero! ¡Mmm! ¡Muera! ¡Buena! ¡No necesito escudos! ¡No necesito escudos! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias señor! ¡Gracias! ¡Pero de NO! ¡Gracias! ¡Y aquí! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Quiero más sangre! ¡Vámonos! ¿Cuánto me sirve la mira por dos o dos? ¿Qué pasa? Estoy usando una Heimlock ¿Qué? Toma si queres No me... Toma ¿Tiene una botón no para? Ahorita no, vamos ¿Dónde está la mi...? Que el William quiere matar Voy a usar el globo Pero hay gente arriba, ¿no? O no Pero... Voy a... Aquí Ok gente Tiene escudo morado, ayuda Ahí está Está aquí 50 Ahí está aquí Ya le sacamos el escudo, matenlo ¡Buena! Antes que agarren el escudo No sé cómo dice eso, pero... Nice Ja 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 Ya me lo merezco Vengase con papá No sé si Avacad Clip No sé cómo se rodea Por favor No sé si está Debo No sé No sé Sí No sé No sé